Amigos de Berevisión Deportes, aquí en el Stop Hub Center de Carson, California, hubo el encuentro entre los Cholos de Tijuana y el Galaxy de Los Ángeles, donde el marcador fue uno por uno. Quédense con nosotros y les traeremos esta información. Ya en el partido, los Cholos tomaron la iniciativa en la primera mitad y salieron a buscar el gol. Al minuto 17, Pablo Mesa lanzó el potente disparo que pasó por encima del arco defensivo por Brian Gronge. Minuto después, John Rackinson volvió a amenazar la portería angelina. El Galaxy fue tomando ritmo al minuto 33. Sebastián Jerguin hizo trabajar la meta fronteriza de Luis Mitchell, que reaccionó a tiempo para atajar un fuerte tiro del mediocampista de origen argentino. Los goles llegaron en el complemento y fue la casa encargada de romper el cero. Emanuel Wattin, que con su velocidad hizo sufrir la defensa fronteriza, desde la banda izquierda que José Villarreal solo empujó al fondo de las redes al minuto 52. Poco duró la celebración del Galaxy, porque al 54, Matías Pizano marcó el uno por uno a favor del equipo de Miguel Herrera. El equipo angelino inicia la temporada regular de la MLS el 4 de marzo ante el FC de Dallas. Por su parte, Tijuana, que es el líder de la Liga MX, se enfrentará el viernes al Necatsa en el Estadio Caliente. Después del partido hubo reacciones de los jugadores y esto fue lo que nos comentaron. Sí, el gol también fue importante, abrir el marcador, pero no pudimos conseguir la victoria. Sí, satisfecho con el trabajo que pusimos en las dos mitades y a seguir mejorando y a ver qué pasa. Bueno, es importante mantenernos en ritmo, los que en la Liga tenemos poca participación. Creo que el equipo vino a hacer bien las cosas, tratamos de hacer lo que nos pidió el técnico y bueno, al final salió un empate. Sí, porque la verdad los muchachos que trajimos nos funcionaron, nos demuestran que están listos para competir a la gente que se quedó. Pues, afortunadamente, hemos venido con un trajinar de partidos que no podemos traer a la gente que viene jugando. Tenemos hoy nada más dos centrales con la lesión de Michael, que bueno, es un golpe fuerte que no lo pudimos traer, la lesión de Yacer. Entonces, hoy vivimos a los chamacos y la verdad que se comportaron bastante bien, nos da la tranquilidad de saber que se está trabajando muy bien en fuerzas básicas en Cholos y tenemos muy buena gente para competir con los demás, ¿no? Pero afortunadamente creo que los dos equipos salimos a tratar de divertirnos, a tratar de jugar un poco al fútbol y bueno, pues por lo menos se hicieron un par de goles. Sí, es una muy buena liga, para un técnico le da para trabajar un proyecto porque no hay descenso. Bueno amigos, hasta aquí la información desde Carson, California, reportando para Veriavisión Deportes, Oscar García, en cámaras, Daniel Mármol.